El cuerpo, sin vida de un sexagenario aparentemente, fue encontrado en aguas del río Paraná, este lunes 22 de octubre, en el distrito de Edelira. El cuerpo estaba en total estado de putrefacción. Se reporta un hecho de hallazgo de cadáver en la jurisdicción de la comisaría 80, Edelira, kilómetro 3. Se encontró un cuerpo, era flotando en el río Paraná. Fue comunicado, hecho al Ministerio Público, Médico Forense. Hasta ahora no se pudo identificar el cuerpo, pero están en pleno procedimiento personal de criminalística a fin de poder identificar de quién se trata y entregar posteriormente a sus familiares. ¿Pobladores encontraron el cuerpo? Sí, como les dije, eran las 10 horas de la noche, 22 horas, ellos encontraron este cuerpo a orillas del río Paraná. Hasta el momento no pudieron, no se encontró ningún documento con la persona, entonces estamos tratando de identificar a esta persona. ¿No presentaban alguna herida o algo en el cuerpo, según los tumores? No, 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 solamente el médico forense diagnostica la causa de muerte por ahogamiento, después no, 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 todavía seguramente se va a hacer un estudio y ver si fue a causa de, si no tiene otra herida en el cuerpo. ¿Estado de descomposición ya? Sí, sí, ya el cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Los pobladores de dicho distrito fueron quienes alertaron a los uniformados acerca del cuerpo hallado.